hola amigos como están espero que estén bien en esta ocasión vamos a cambiar los gráficos a la serie f ahorita vamos a proceder a quitarle bueno este viejo que tiene vamos rediseñando el primer proceso después hay que limpiar los plásticos y pegar el nuevo kit de serigrafiado seguimos todavía ya lo que estamos desde aquí es satisfactorio pero cuando cuesta ya no se se da cólera esta vieja tolma la tengo que quitarle pintura que pintura tiene bueno muchachos que tenemos ya los stickers también aquí estamos con los amigos de esigrafi ya casi estamos fue recomendado mañana vamos a tener de ahí para ir al evento que tenemos en el costado y refugio espano ahí vamos con todo nos vemos mañana que van a barritas amigos la moto no quiso salir pero que andamos ya en el evento estamos preparando la pista no ha llovido vamos a seguir otro ratito ya cuando haya venido la demás gente vamos a grabar los primeros hits y ojalá grabemos los segundos también nos alcance la memoria trajimos poquito la moto 8000 aquí estamos por esto aquí no a la fila para que nos vayamos a la fila y está la cola de donde está la cola de Ya me la corto? Ya la corto Van a ver buenos premios Femenina Saludos Aquí podemos ver señores Como este vergo de gente No tiene nada que hacer Como el de Bergui le gusta Y el de Bergui Gracias Gracias a los patrocinadores de Monster Ya están ahí escribiendo ahorita muchachos Ya Por lo menos hay señas que va a empezar Así que estén pendientes No se vayan todavía Denme like al video Y si pueden compartir compártanlo Bueno amigos comenzamos con motos de trabajo Una defensa Una defensa Una defensa En primer lugar Una defensa ¿Qué haciera? ¿Qué haciera? ¡Hasta la gente! ¡Vaya de bruja! ¡Vaya de bruja! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Vaya de bruja! ¡Vaya de bruja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Esa es la sección de la pista Amigo, el segundo hit El segundo hit de novatos creo yo o inicio Un liso, un liso Un liso Un liso Chborough ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!